Nace una nueva alianza entre el canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Invierno en el municipio de Arauca ya deja varias familias afectadas, tanto en el área urbana como en el área rural. El fuerte invierno que azota el municipio de Arauca ya presentan algunas familias afectadas en algunos asentamientos. La Administración Municipal adelanta algunas gestiones para las ayudas humanitarias. Tenemos ya la entrada del invierno, una creciente rápida que hubo y que afectó viviendas del sector del Torno. Tenemos también afectación en invasión por aguas lluvias, en la invasión de La Paz, Los Naranjos, y también en la invasión de Belo Horizonte. Estos sectores, por la cantidad de lluvia, pues se encharca y están afectando una cantidad de familias. Ya se hizo la visita, se están haciendo gestiones. La comunidad, por lo menos de La Paz, ya han estado trabajando en hacer un canal para buscar la salida del agua hacia el sector del Caño Jesús. El Comité de Gestión del Riesgo del Municipio de Arauca realizará una visita en el sector de Belo Horizonte. Se va a hacer también una visita sobre el sector de la invasión de Belo Horizonte, con la finalidad también de buscar formas de cómo canalizar esas aguas hacia el Caño Jesús y evitar que estas familias se inunden como sucede cada año. Según el funcionario de Gestión del Riesgo, en la vereda del Torno se presentó algunas afectaciones. La vereda que tuvimos reporte fue la vereda del Torno, afectación con la creciente que se dio la semana pasada, pero que pues el río bajó y tenemos un invierno que parece que se nos va a estar bastante fuerte. Estar atentos al llamado de los líderes de las comunidades para atender o para estar haciendo los censos y ver qué afectaciones se van a generar con respecto a la temporada invernal. Las ayudas humanitarias son responsabilidad de las alcaldías y las gobernaciones. La reglamentación que hay con la 1523 es que son los territorios mismos los que deben cubrir sus necesidades. La administración tiene un proyecto que ya está para salir para el asunto de obtención de ayudas, pero son ayudas, digamos, humanitarias de atención de emergencia. Pero pues esperamos que no haya muchas afectaciones con pérdidas de cultivos, que es la que genera realmente las pérdidas reales a las comunidades. Las visitas se realizarán con la Secretaría de Agricultura Municipal para verificar las pérdidas de cultivos.